Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone ¿Hearthstone? ¿Harthstone? ¿No habías dejado de jugar Hearthstone? Sí, pero no sé, me apeteció jugar, me apeteció volver a actualizarlo, a instalarlo Y bueno, pasa que como hace mucho que no juego, han puesto un montón de mazos, un montón de cartas en lo que ya no se puede usar el modo salvaje ese de mierda Entonces ahora estoy, una cosa que me parece muy bien por parte de Blizzard, que es de vuelta a la acción, que es que si pasas mucho tiempo sin jugar Te permiten, te dan una de estas para darte sobre, entonces me están dando sobres con misiones así de mierda, en plan 100 de año de enemigo Misiones un par de hecho horas que te dan sobres normales, pero ya digo, no tengo ninguna carta de un goro y ninguna carta de, esto lo acabo de crear ahora Ninguna carta de un goro y ninguna carta de, de las mafias de Gatyechan O sea que voy bastante mal, y como no me compro cartas, pues mal, o sea, todo va mal Pero bueno, yo que sé, ¿qué más da? ¿Qué más da, no? Si total, esto, no es que, ya no me puedo reenganchar 100% al juego Y tampoco lo quiero, porque es que requiere jugar demasiadas partidas Pero yo que sé, de vez en cuando Pero de vez en cuando está bien, así que continuamos un rato Este mazo lo acabo de crear ahora, y ya digo Lo he creado con mis típicas cartas malas, porque me conozco y soy malísimo eligiendo cartas Sobre todo en los inicios, pero bueno Ya veremos lo que ocurre Ah, yo tenía esta, ¿en serio he puesto esta? Esta no la usa nadie, tío Tengo entendido que no la usa nadie, esa Ay, que viejos tiempos Los viejos tiempos que yo he jugado a esta cosa Cetún, es mi escudo O algo así, ¿no? Ay Oh, mira Cetún El único, el único El único dios antiguo que tenemos, digo, solo porque no puedes tener otro Es el gratuito Bien Vamos a poner Vamos a poner este Hoy es su llamada Hoy es su llamada Ya llega No me acuerdo ni lo que decían ya las cartas Nada, pero no sé, voy a jugar un ratito ahora, pero No hay ninguna aventura nueva, ni tampoco, o sea, que da igual O sea, solo voy a... Hola Qué buena, ¿no? Esto suma dos de ataque Bueno, podría hacer esto Así Entonces van cuatro Y así Ya lo tenemos a diez Que está bastante bien Además tenemos bastantes esbirros Además jugaba con un mazo que decía que era el uno hecho por el... Fue el tabernero ¡Hala! Qué bueno Qué bueno ese hechizo Está bien Vamos a poner a Barros, va ¿A quién? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! Este es el mejor combo, tío Cuando te sale Tyrion Vadin Porque cuando este tío muera me va a dar la crematoria 5-3 Y eso es bestial ¡Oh, oh, qué chorra! Me ha dado a Tyrion Vadin Eso está bien, eso está bien Ha estado bien Ha estado war Vamos a poner a este tío Esto ahí Esto no lo mataría de momento Así que vamos a romper uno de estos ¿Cuánto tenemos a Cetún? A doce Vale Está bastante bien Pues están que cuando muera Tyrion Tenemos la 5-3 Que está bastante guay Es muy chulita Y bueno, de momento no tiene mucho Gracias Bueno Una 5-3 VAR nos ha dado básicamente una 5-3 Y un gastar su este Bueno, está bien, está bien Esta yo creo que la podemos ganar Este mazo, ya digo Es el mazo que me hago yo Porque digo ¡Esta carta mola! Y la pongo ¡Oh, qué guay! ¡Oh! ¡Qué dolor! Tengo poca vida, pero Me está dejando bastante dolorido Siete Vamos a poner Este El Camina Sol, ¿no? El Camina Sol Ya digo Cuando terminé de grabar La torre esta La de Mediv Dejé de jugar Completamente No jugué Creo que no jugué nada más Venga, va Ahora te plantearé a Isera Y luego Zetun Primero tendría que meter esto Primero Vale, me quita el escudo Y ataca Muy bien Este tendría que haberlo puesto al principio Bueno, lo habría perdido Pero Ah Meh Ah, eso está bien Voy a poner esta Y esta Uh, está mal Un montón Me la quedo Vale Ah, no Esta aquí Esta aquí Me quedo el Lo del 5 Quiero echar a Zetun Al menos Al menos echarlo Ahora gasto el cristal Y lo he hecho Au Hola Eso es bueno Eso es bueno Bueno Pues Uh, es que esto es buenísimo también Vamos a quitar a este tío de en medio Con esto Ahora, 14 para ti 2, 4, 3 Uh, se ha quedado a 2 Cáspita Podría haberle intentado atacar con este a este Bueno, ya está muerto O sea, ya da igual Voy a intentar meterle con Si no se rinde Pues se rendirá seguramente Le meteré con Zetun Para hacerle el máximo de daño posible Las puertas están abiertas No se va a rendir Es porque es nuevo Este tío Con el mazo este Es bastante nuevecito Esto será que es inmortal Durante un turno Puede ser Se va a hacer inmortal Durante un turno Puede ser Que lo haga Vamos a Lo mato No, inmortal Inmune este turno Vale Bueno, a no ser que tenga la pyro explosión Que como la tenga Me va a reír poco A no ser que tenga la pyro explosión Creo que he ganado Que como tenga la pyro explosión Me va a reír un poco No tengo Me he dado cuenta que este mazo No tengo ni una sola carta de curación Tendría que ponerme alguna Uh Como tenga otro estoy muerto Como tenga otro estoy muerto No fastidies Muy bien Bueno Supongo que es parte de mi culpa Ah, que tonto soy Me ha ganado Que asco Me ha ganado Bueno, vamos a intentar completar esto al menos 34 Le he hecho 34 de daño Tío Porque le he metido el golpe ese con el cetún Que rabia En serio Pyro explosión Y la carta esa de mierda Bueno, en fin Este sí es un pollo O sea Es un pollete Raxigiro Bueno Debería ser capaz de ganar una partida de esto Años de experiencia Cartas de cetún Creo que debería ser capaz de ganar esto Esto creo que es lo único que me cura La única carta de curación que tengo Ahora pondré esta Tendría que ponerme alguna carta de curación Porque me las he quitado todas No me he puesto ninguna Bueno, ya veremos Un día seré como tú Un día seré como tú Ah, venga Cetún con provocar Que total tampoco sirve de mucho Este atacará Y ahora atacará con fuego Vale Vamos a poner a este tío Mira al Leroy Jenkins Mientras no haga algo de daño a todos Que lo hará Que lo hará Porque obviamente lo tendrá Tendrá que estar gastando fuego Para eliminar a este Para que no mate a esta Oh, bueno Que ya está Sí, esa Esa carta está muy cogida por los pelos Tampoco Tampoco esperaba otra cosa Y ahora esta probablemente me la cambie Pues es un trade muy bueno Me está dañando solo a mí Bueno, ahora me tradea Ah, no A la siguiente me cambiará Tendríamos que intentar evitar todo esto Pero no se me ocurre ¿Cómo? ¿Con esto? No, porque entonces me... Es que se me tradeará O sea... Vaya, supongo que hará este cambio Supongo que lo normal es hacer esto Pero a lo mejor tendrá algo en la mano Para no salir tan mal Ahí está Cono de hielo Ataca Vaya, ¿matará a este entonces? Ah, ataca Va a la cabeza solo Sí, pues con la tontería Me está quitando bastante vida Tendría que intentar curarme con esto La cosa está en que Él me tiene que intentar matar Antes de llegar a Zedún Y lo va a conseguir A no ser que le trade yo esto Ahora intentaré quitarlo de encima A no ser que me siga Congelando y matando a estos tíos Madre mía Estoy muerto, eh Estoy muertecito Tengo que eliminar uno de estos Me da rabia, pero bueno Hay que hacerlo Necesito esta curación Por pequeña que sea Si llego a Zedún Probablemente le deje bastante tocado Pero necesito dos turnos más Porque tengo la moneda Dos turnos más Oiga, ocho y nueve Vale, me lo esperaba Vale, me lo esperaba Bueno De aquí no salgo vivo, eh A diez Estoy a diez Vale, vamos a tirarte a ti fuera Vale 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 Nada Solo es un 1-1-1 Si tiene... Vale Tiene eso Uh, esta es buena Oh, fuera Madre mía Bueno Sigue demostrándose lo malo que soy No le he quitado ni un solo punto de vida Tendría que haberle tradeado el... El 3-2 El 3-1 Porque me lo ha aguantado toda la partida No le he hecho ni uno de daño O sea, esto no me ha servido de nada Ay, qué desastre Cuánto tiempo sin Hearthstone Los mazos de Mago Básico son los mejores Yo tanta legendaria que me meto Y luego no sirve de nada ¿Quién es ese? Mago Básico Mago Básico Mago Básico No tenía ni idea que ese tío existía El fuego sagrado Guía mi martillo Jamás lo había visto Jamás había visto ese tío ¿Quién es ese tío? ¿Quién es ese tío? Es un... Es una... Es una... Es una pícara No la había visto nunca ¿Cómo se nota? Que no la había visto nunca Qué guay Una pícara La chica, ¿no? Contempla las legiones bajo mi mando Es una chica Es una chica Es que siempre te toca ser el segundo ¿Por qué siempre te toca ser el segundo? A ver ahora Ah, qué miedo Qué miedo No me convences El deber me llama El deber me llama Ahora echaremos este Esta... No, no sé por qué me la he puesto Ah, sí Porque no estaba la otra del 3-2 Que es la... Cortapelo a tu mano Que me finge un punto de daño Un cortapelo ¿Qué es un cortapelo? Ah Ah, ah, ah ¿Oyes su llamada? Me Por sí Escucha, aténtame Para... Para sobrevivirle un turno más Si me intenta atacar Aunque aún así me lo... Si agaece esto ya me lo quita O sea, este tío muere Atacará primero con este Morirá este Luego usará este Bueno, no Atacará primero con esto Probablemente Si no... Bueno, tiene el cortapelo ¿Ves? Usa el cortapelo Si es que es eso Ah, no, vale Ataca Y ahora matará con este Con lo cual activará esto Y luego matará con este Es lo normal Ah, el cortapelo, ¿no? Puede ser Que lo use ahora Y luego mate con este Es lo más lógico Venga, hombre Venga, no pienses tanto No Ostras Esta la conozco Esta carta es como cáncer, ¿no? O algo así Cortapelo Uno de daño Atacará con esto No, atacará ella Ha cubierto Ha cubierto A ver Después de que juegue un piata Enmigo a este Fierro es de tu mazo Bueno, ya da igual Porque ha muerto Pero bueno, sí Esa carta es Como cáncer, ¿no? O algo así Algo había visto Que era horriblemente Horrible Buf Bueno, esta misma Hombre, me la he puesto Porque tengo a Cetun En el mazo Aunque tengo Mira, 27 cartas O sea, si no te sale No te sale Ya digo Este mazo es malo O sea, no tengo cartas De control Ni nada Necesito demasiados Necesito Necesito más esbirros De coste bajo Tendría que cambiar Y quitar alguno de 3 Porque 3 tengo un montón O muy altos Quitar, por ejemplo Uno de estos tíos Que tengo 2 Y poner uno de coste más bajo Ya digo Pero Veneno Veneno, ¿qué hace? Ah, vale Que un golpe Que un golpe mata, ¿no? Sí Veneno es Veneno Yo no tenía Ah, vale, vale, vale Digo, yo no tenía esta carta Pero sí, la tengo por La tenía por Por el Príncipe Maelkazar Tenemos a Tyrion Tenemos el Uh, venenos ¡Hala! Venga Jope, voy a volver a morir Tendría que matar a este Pero me quedaría 10 Por ejemplo ¿Qué le ha dado? Ah, tenía un último aliento Añadir una carta Vale, vale, vale Era un último aliento aquello Voy a perder Pero Yo que sé ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si es un juego al fin y al cabo Ya antes me importaba mucho perder Era lo peor del mundo Ahora me da igual Si pierdo, pues pierdo Y se acabo ¿Qué va a pasar? Au Au ¿En serio? ¿En serio? Oh, ¿en serio? ¿Tiene 3? ¡Qué chorra! ¡Qué chorra! ¡Y qué mal! ¡No te cortes! ¡Qué mal! Ja, ja, ja Estoy a 7 Voy a morir Uh Eh, esto es bueno O sea, crea una planta Y lanza el mismo hechizo ¡Eh, qué guay! Está bien Está graciosete Esto fuera Esto fuera Hay que ir quitando cosas Ahora pondremos a Tyrion Y bueno Hay que aguantarle Tengo que ponerme más cosas de curación Nada Bueno, ya Cuando me acuerde de mirar mi mazo Y cambiarle cosas Le pondré algún este de curación Pero Queda igual Si ya digo Es Si juego por jugar Ah ¿No tienes un arma equipada? Ja, ja Ah, lo has hecho Lo has hecho mal Ah, bueno, bueno No lo he hecho mal Eh, bueno Fuera Estoy muerto 4, 5, 6, 7 ¡Ah! ¡Qué asco, tío! Soy malísimo No he ganado ni una Con este mazo Tenía que usar el del guerrero Venga, una más ya No he ganado ni una Mientras grabo ¿Cuánto he quitado? 30 Bueno, 39 Los de la primera Bueno, esta ha sido mi tercera partida, ¿verdad? Bueno, me hace una más Yo que sé Si, ya digo Me apetece jugar Aunque pierda Aunque sea un mazo muy malo Me apetece jugar ¿Qué mazo? Si, ya digo No Yo no sé jugar Ni pago para tener cartas guays Me estoy justificando Solo para no decir que Para no decir en voz alta Madre mía, qué malo soy Soy malísimo Ala, venga la carta Tás grande es Porque lo de la curva de maná Es, en tonidad Hay que hacer la curva Pero bueno Entre muchas comillas Ok ¿Es un facehunter? Dime que no es un facehunter Que no tenga el jabalí, por favor Ese está guay De hecho, no sé Ya digo ¿Por qué hago vídeo? Ya que sé ¿Qué más hará? Porque he dicho Voy a hacer un vídeo Y ya No ha habido absolutamente nada más He dicho Voy a hacer un vídeo Y ya Pero me cuesta cero Anda Mira Un cazador cetún Eso no es algo Que se vea todos los días Brillante ¿Qué es? A ver quién la tiene más larga A ver quién tiene el cetún más gordo No soy muy madrugadora Uy, esta da un asco Vale, esto así Así Y así Ok Podríamos echar al Lero Jenkins Por los loles Lero Jenkins siempre gusta ¿Cuándo me tocó? No sé Fue un día Dos de daño Y uno a los adyacentes No había visto nunca esa carta Literal Nunca la había visto Qué curiosa Oh, la hiena Así podemos eliminar al menos a la hiena Esta es malísima, tío No sé por qué la gente la juega Esta es malísima Pensaba que se iba a suicidar ella Oh, otra vez Vale No, no tenemos ninguna de momento Vamos a hacer... Así Después de la nación Esbirro invoca una planta Uno, uno Y lanzo una copia de hechizos Sobre esta Si tuviera algún hechizo Esto es de más uno Esta carta me vendría muy bien A mi mazo de paladín Porque está bien En plan Le lanzas el más cuatro Más cuatro Y ya tienes una planta Cinco, cinco Así de gratis Y no es muy diferente El coste con el tal Pero ya digo Tengo muchos hechizos Que luego acabo usando Desperdiciados Por usar en algún lado Necesito spamear esto a tope Y Zetún me gusta Porque Zetún Y Zetún siempre es bien Ah, vale Eso Chaca Chaca A mí me parece un poco malgaste Esto que ha hecho él Un poco la desesperada Va Mira, aquí está Zetún Eh, uff No Me tienta Pero no Me tienta Me tienta Me tienta Pero no Hay que esperar Leroy Leroy Necesita su momento A ver si tiras A ver si tiras A alguien de mucho ataque Para usar esto Vale Me está dando mucho a la cara O sea Él quiere pegarme a mí Básicamente Todos los que me he pegado Hasta ahora Me querían pegar a mí Lo han acabado consiguiendo A ver, a ti te voy a matar O sea, me da igual Pero no Podemos hacer Ah, vale Ahora Así Y nos queda Ahora sí Ahora echaré a este Al Leroy Porque podré matar a las crías Uno, uno Con este Pim, pim Activando Dislocador Mentante C-130 No me ha quitado tanto Me ha quitado a este Y este va a morir ya O sea, bueno Podría haber sido peor Podría haberme quitado a este O a este que estaba Curadito Me ha quitado al mismo Me está creando Un montón de De gente Y me está yendo a la cabeza Obviamente Bueno, ahora voy a darle a este ¿Por qué? Bueno, para tenerle Sí Vale, bien, bien Bien, bien Podemos hacer Leroy Podemos hacer Leroy A ver qué pasa Vamos a tirar primero esto Vamos a quitarle Vamos a destruir este Mira, vamos a usar este Y ahora Uno Dos Birro Y Venga, a ver si ganamos Una No creo que tenga aquí Nada que me pueda hacer Once de daño Con nueve de coste Vamos Y ahora tenemos Ya aquí a Cetun Con diecis Tres Murlocks Uno, uno Wow Esa mola Bien jugado Gracias Pero voy a poner El caminasol O no Ocho a Cetun ¿Nos la jugamos? A ver Cinco 12 12 Tc14 15 16 Ah, pues ya está afuera Muerto Vale Ha ido bien Bien Pues lo dejamos ya Al menos en este vídeo No sé, solo quería hacer un vídeo de Hearthstone Ya está, punto No tiene más No va a haber serie No va a haber nada Simplemente me apetecía hacer un vídeo de Hearthstone Punto Hola Un saludo y hasta la próxima Adiós